¿Sabías que Pensioniste es la administradora de fondos para el retiro con la comisión más baja del mercado mexicano? Ya que cobra .79%, es decir, que por cada mil pesos que inviertas al inicio del año, solo se cobrarán 7.90 pesos. Afore Pensioniste es la única de carácter público de las 10 Afores que existen en el mercado. Actualmente, administra 2.1 millones de cuentas y está disponible tanto para servidores del Estado como para trabajadores de la iniciativa privada e independientes. Esta administradora brinda a sus cuentavientes diversos beneficios como el esquema de compensación por desempeño, el reparto del remanente de operación y el sorteo Ahorra y Gana con Pensioniste. El próximo sorteo se realizará el 20 de enero y habrá 1,029 premios que irán desde 1,000 hasta 350,000 pesos. Los folios ganadores podrán consultarse a través del portal pensioniste.gov.mx, solicitándolos por correo en ahorraygana.pensioniste.gov.mx y a través del Centro de Atención Telefónica en el 5550-62055 de la Ciudad de México o en el 800-400.000 u 800-402.000 desde el interior de la República. Con la comisión más baja del mercado y sus múltiples beneficios, Afore Pensioniste reafirma su compromiso con el futuro de los trabajadores de México. Gobierno de México